Todavía no viste nuestra última transmisión en vivo de este domingo pasado que fue 11, 11 de julio, sí, una transmisión de puta madre, estuvimos hablando de un montón de cosas súper pero súper interesantes, pedales, efectos, guitarras, grabación, estuve haciendo varias recomendaciones que no te podés perder y obviamente como siempre respondí todas tus preguntas, todas las preguntas de nuestros seguidores en vivo durante la hora y media de Vivo GH. No lo viste, no te preocupes, en la descripción de este video te estoy dejando el link para que ingreses a nuestra última transmisión en vivo, la veas y nos dejas un me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube, activas las notificaciones con la campanita y sabés que podés compartir en tus redes sociales. Así que no te la pierdas y nos vemos muy pronto en más videos.